Es hora de a ti. Hola. Buen día a todos. La presentación será un poquitín... Al principio voy a presentar el nuevo canal que hemos sacado con alumnos aventajados. Muchos son del máster de ETB. Algunos son casi ya profesionales. Para hacer la presentación por primera vez de perfumeac.com y luego ya seguiré con los 10 miembros del equipo porque la idea era sacar 11 webs interesantes que este año yo creo que... Bueno, pues igual muchos de vosotros las conocéis, pero yo creo que van a ser interesantes para la mayoría de nosotros. Trabajemos en la educación donde sea. En lengua navarra voy a hacer el principio porque es perfumeac.com y es en euskera y luego ya me pasaré al castellano para el equipo. El portero de este equipo va a ser Perfumeac. Bueno, os pongo aquí el canal en directo que nuestros compañeros Venan y demás lo están emitiendo. Bueno, las referencias que hago para esta presentación sobre todo son Betalist, Blockchain, que sabéis que estoy bastante metido en ello, y mis propios alumnos también que están trabajando en todo este mundo. Tenemos el canal de Crypto Bilbao, como sabéis, en el que informamos constantemente sobre la criptoeconomía. Bueno, vamos con la colección, Bilduma. Bueno, ba, ella esan, ba, conturatu nintzen momentu batean, ba, perfume iburuz, colonia iburuz, en seguida es ser. Eta horreta, gero, y ahora, en el caso de Ikasliok eta Guziok, ateratzea, leñeziko gida, perfume eta colonien gida, euskeraz, gero pentsatu genuen modua, hain zuzen etiketak ipintzeko, eta etiketak normalian agertzen den bezala, bueno, bideoak dira, gehenak guziak dira, bideoak eta analisiak. Etiketak dira markak, alde bat etik, gero gizonezkoak, andrazkoak, xesu bakarrekoak, colonia guziak, iru, iru, esparru horretan, saikatzen direlako, eta gero perfume motak, jakina, lurrinak izan, edizke zitrikoak, larruzkoak, zurezkoak, haut izenekoak, ekialdekoak, eta bar. Ikaslen koloriak eta perfumeak astartzea eta bideoak argitaratzea izan da elburua, bizantenez. Lurriñen leñi da, egin alizateko leñi da, euskeraz, beste batzuetan, baitago. Ikurdezagun bat, ikurdezazuen, zelan egiten duten, nire ikasleek, nire ikasle aurreratuek. Hemen doka guel eder, au, hona izango da, eta laster, bueno, dagoeneko, eta ben, fitxatu dute, gauza batzuk eiteko. Audioa? Audioa? Huzo eta ¡Abaja! ¡Hantzelo! ¡Echernice no es neguario! ¡Bai, bai! ¡Estoy bien aquí! ¡Baina si te dice que hay un segundo lugar en la ciudad de Barcelona! ¡Poseidón! ¿Va? ¡Poseidón gol, acá! ¿Va? Sonizas dos? Supermercado y bipermercado de Scots en la colonia Osomerkea Oso merkea. Eta nikustatela nitxe gabonetarako txoioa ezan direkera. Nikustat zutaten bezala botea beltza da. Eta hemen, alako urrezko kolorea doz. Bele ikonoa, trigentea, poseidon, bueno, jainkoaren mitologi dunez, simbol hori. Eta honekin, zure agunak oberantza ingototea. Hori argi gugi, bai? Zeratik? Bezio, bakarrek, bota pixak, poseidu. Eta lako, leheneko bere zitazuna, da bere usaina oso gozoa dela. Badago beste kolonia bat, dela 4 milion, bai? Oso, oso, oso antzeko dela. Bixak suabeagoa izaniteke, egia da garesiagoa dela bestea, eta prezio nere igertzen dela. Baina, baduka bere puntu zitrik hori, badu ere bere mandarina, eh? Puntu hori, eh? Eta frutatun tropical estilo edo arako aroma oso bere entenari. Agotea ikustatzen bezala oso esmart da, bai? Ikustatzen bezala esmarta, elegantea eta txikia. Eta guzti... Konturatzen bazarete, blog hau edo bideoteka hau egiteko momentuan, gure asmoa zen pixka bat zerbait gehiago ezkaintzea. Eta zerbait gehiago da, hain zuzen, kolonia goien gainean egin dituzten beste analitzi batzuk ere, txertatzea, sartzea hor. Horrez egatik, egunen batean, kolonia bat erosi nahi bat duzu, eh? Perfume bat, hor urrin bat. Ba... Hau izango da, seguraski, jakintza puntu gorena, onena. Zergatik, bideoguztiak ere batzen ditugulako. Ezan nahi dut, baldin badago besteren bat, hemen ikusten duzuen bezala. Hor daude perfumista ospitzuak gaur egun YouTubeen diru asko eta asko irabazten ari direnak. Iskontza bakoitzean badaude biedu iru erabatara aberaztu direnak. Eta, ezan genuen, euskera zergatik ez. Eta hori izan zen, asmoa, hain zuzen, gure zera egiteko. Despoz de presentaros... Despoz de presentaros esta web en primicia, voy a hablar de la defensa. Vamos a ver... La portería ha sido... El portero ha sido precisamente perfumia.com, pero luego tenemos otra serie de aplicaciones y webs que están saliendo hoy. Algunas hechas en Bilbao, por ejemplo, esta. La de Active Parks. Concretamente, uno de mis alumnos del máster está involucrado. Bilbao, precisamente, la ha comprado. Y, además, está proporcionando mucho saber para todas aquellas personas que quieren hacer deporte, que quieren saber dónde están situados en Bilbao los parques activos en los que se hace gimnasia. Como sabéis, cada vez en todo el mundo se están lanzando más parques activos. Y esta aplicación con geolocalización, con un montón de información sobre esos parques activos, permite precisamente al ciudadano entrar en ese mundo. Enhorabuena, porque está hecha aquí y, además, por gente que empieza en el mundo de las aplicaciones, etc. Otra más que quizás os guste, también en la defensa, y esta es del campo de la educación, pero de enseñanza de idiomas. SpeakWiz. Son aplicaciones bastante modernas. Esta se basa en lo que siempre hemos dicho muchos profesores de lenguas, que hay que aprender el idioma hablando con la gente. Entonces, lo que te permite es un idioma moderno, se aprende interactuando. Por eso, tú puedes hablar con otra persona que está en Argentina, que sepa euskera, o que quiera practicar un idioma, y tú estás en otro sitio del mundo, y, bueno, pues está teniendo bastante éxito. Creo que es una aplicación que todos los que quieran aprender lenguas, euskera todavía no está, eso es verdad, pero, bueno, cada vez hay más lenguas y merece la pena hacerle un hueco. Otra gran aplicación de idiomas, que está teniendo un éxito ahora que la han lanzado, Linguasoda, Linguaso.com, ellos en la página web, ya veis que aparece que pone, sumérgete en un idioma y aprende sin darte cuenta. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta.